Pero es que si no nos aceptas a los dos, ¿cómo nos va a gustar a los tres? ¿Cuáles tres? ¡No! Si este video llega a 300.000 likes, le voy a pedir que sea mi novia, pasar 24 horas siendo novio de Lila... ¡Beso! ¡Con besos! Y lo voy a subir esta semana. Hola, Nando. Hola, Yami. Mira, viniste grabando y todo, ¿eh? Sí, preparado. Así es, gran, bueno, da bonita la sala. Sí, está súper, súper cool. Sí, pero ¿sabes qué tan más bonito? ¿Qué? La broma que me vas a ayudar a hacer hoy, ¿eh? ¡Es lo último en bromas! Ok, me gusta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tú sabes que siempre le hacemos bromas a Yolaventura, a Panda, a Mariana, a Yolo. Y yo tengo mucho tiempo que no le hago una broma a las coloridas, güey, ¿verdad? Tienes razón. ¿Y qué tienes en mente? Ah, bueno, tú conoces a Sony, ¿no? La de Cabellazul, ¿sabes? La que habla de las estrellas y cósmico y toda esa hueva. Sí, sí, la he visto un par de veces. Sí, bueno, bueno, a Sony. Bueno, y cada bien también, ¿eh? Yo no quiero saber nada de él. Pero ella se le soltó en una conversación decir que tiene dos hermanas. Así que se me cubrió una broma que puede ser muy, pero muy épica porque son hermanas menores. Y eso significa que Sony es... Sobreprotector. Exacto. Pero imagínate con las hermanas, imagínate lo loca que se va a poner cuando se entere que Nando lo pinche mami sexy, güey, está saliendo con una de sus hermanas. O sea, se va a volver loca, güey. Yo quiero ver esa gración. Es una excelente idea. Así que me las agregué para conseguir el número de la hermana menor de Sony y la voy a llamar. Nando, pero eso me suena como un poco más de plan de conquista que de broma. ¿Qué? Sí. Ya nos exhibiste. No, güey, no, no, no. Además, mi corazón ya tiene dueña. Se me atoró algo aquí, no sé qué fue. No fue nada. Estoy un poquitico nervioso porque ni siquiera sé si la hermana va a aceptar. Bueno, así le tengo que ofrecer la casa, todo, todo, hasta la computadora de... ¿Halo? Hola. Hola, habla Nando de Yola Aventura. No, yo sé quién eres. Ya va, ¿no estoy hablando con la hermana de Sony Coloría? Ah, no. Perdón, es que me pasaron el número de Isabel, que es la hermana de Sony. Mentira, sí. Sí, soy yo. Estaba jugando. Estoy llorando de la risa, tío. Y me gustaría, bueno, que me ayudaras, pues, para hacer una broma buena. Necesito tu ayuda. Ay, sí, es una, sí, es una broma de Sony. Tú y yo vamos a salir y vamos a hacerle creer que estamos enamorados, que estamos saliendo, algo así. Sería épico. Sí, 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 güey. Listo. Sí, cuenta conmigo. No te digo más, ya te explico todo, ¿eh? Bueno. Chao. Sí, buenísimo, güey. Ya tengo lo más importante. La cómplice, Isabel. Muy bien. Vamos a ir a la casa de las corridas. Allí voy a empezar a decir que, no, chicas, que necesito un consejo. Cómo conquistar a una chica, cómo tener novia. Que escuche a Sony y se vaya dando cuenta. Como que hay que ir dándole pista, güey, para que sea divertido. Nos vamos. Unos minutos más tarde. Yami tiene una misión súper importante. Ok. Fíjate, yo la voy a distraer con una adivinanza o algo así. ¿Tiene sentido? Bueno, no importa. Voy a decir una adivinanza que no sepa. Pero qué fabulosa idea. Mientras yo hago eso, tú tienes que ir ocultando las cámaras. Ok, listo. Ok. Y después yo les voy a hablar sobre el amor que voy a tener una cita. Y ahí voy metiéndole esa sospecha a Sony. ¿Entiendes? Ok. Y ya. Bueno, ya me entro. Listo. Entonces, vámonos, en marcha. Ay, qué desiego aquí. Mis ojos. Hola, mi. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, YouTube. Hola. 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 Ay, Fernando. Madura, ¿qué estás grabando? Un video para mi canal de YouTube. Hola, canal de YouTube. Venga. Chicas, vamos a jugar un juego rapidito. Les voy a dar 100 dólares. Escuchen bien. 100 dólares. ¿Dinero? A la colorida que me responda la adivinanza bien en menos de 5 segundos. Hágale, pues. ¿Están preparadas? No, siempre preparadas. Yami, ¿qué estás haciendo? Chicas, tengo cel. Hay galería negra. Sí, sí. Coge, coge. En la negra hay un montón de... Hay gaseosa, la empresa. Aguas. Lo que sea. Ok, gracias. Ok, bueno, escuchen esto. Hágale, pues. ¿Cuál es el idioma que manejan las tortugas? 5. No me digas, no me digas, no me digas. Tú. Tortugante. Turquía. ¡Cero! ¡Perdieron! ¿Perdiste? ¿Cuál era? No respondí. Era el tortugués. Listo, ahora me tienen que dar 100 dólares. Ay, no, eso no está... A ver, sería 33, ya 30... ¿Y Lila? Está pimpándose el... Está pimpándose el cabello. ¿Ya? ¿Quién? Yo no corto las cosas, eh. Yo no las corto, te aviso de una vez. Esta noche, bueno, más tarde, voy a tener una cita. ¿Con quién? Con una chica. ¿Con una chica que se está arreglando el pelo para una cita? No. No, yo recuerdo que Lila tenía planes hoy, sí. ¿Será eso o no? Pues... No. Ay, no, 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 no. ¿Cómo me recomiendan que actúe? Ustedes me conocen bien, entonces que sea... No sé, díganme. ¿Qué opinan, eh? Yo creo que debe ser muy romántico, especial, detallista. Que le haga sentir una persona especial. Eso. Yo, yo, tienes que preguntarle siempre todo. ¿Qué te gustaría comer? Y si no, ella dice, no sé, tú tomas la iniciativa y dices, bueno, entonces vamos a comer italiano, no sé, mediterráneo, etc. Exacto. Y lo más importante de todo, Nando, lo más, 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 más importante es que jamás, jamás, jamás cuentes chistes. Chistes no. Pero si ese era mi truco bajo la manga, güey, ¿cómo me van a decir eso? Me temo que no, calamardo. Nosotros pensamos que tú deberías preguntarle a Lila acerca de todo esto antes de hacer esta cita. Sí, ¿qué tal que ella tenga alguna opinión de cómo te debes comportar en esta noche? Voy a llamarla. Sí, yo creo que la opinión de la persona con la que vas a salir es más importante. Voy a llamarla un momento, por favor. Qué hermosa estás quedando. Hola, Lila. Hola, Nando. ¿Qué hace? En la peluquería. Ah, bueno, las chicas te quieren preguntar algo importante. Sí, es que imagínate que nuestro amigo rubio natural hoy tiene una cita en la noche. Tengo una cita muy importante. ¿Tú de casualidad no tienes una cita esta noche? ¿Por casualidad fuiste a la peluquería para algo en especial? Sí. No, para mí. Oh, por Dios. Bueno, bueno, ¿qué consejo le das para la cita? Ok, te daré un consejo. Nada. Me aconsejo que sea auténtico, sea el mismo. Y así podrás estar con quien quiera. Ay, el amor. Gracias, Lila. Qué peor, ya viene tu cita, Nando. Bye. Chao, amiga, que hasta hermosa. Adiós. Yo no sé, yo voy a Lila rara. ¿Sí? Bueno, de eso no se trata este video. Yo no sé si esto es gracioso. Este video se trata de que voy a tener una cita. Y a mí, ¿tomaste agua, amigo? Hice todo lo que podía. ¿Seguro? Sí. ¿Será que puedo venir más tarde y se las presento? Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Isabel. Sí, sí, sí. Deseenme suerte. ¡Suerte! ¡Báñate! No me había bañado en años. Le dije a mí que fuera ahora mismo a la casa de los titanes. Porque esa bella va un camino para allá. Y que haga un mantel y haga algo así como con una cita bonita. Para iniciar con las huevas. Es la idea más tonta de todas. Hola, hola, güey. Casi me cae. Hola, hola. Hola. Isabel, ¿no? Sí. Listo. Isabel, la mejor cómplice del mundo. Y a mí, mira todo esto, ¿eh? Quedó súper bonito, crack. Oh, esto es lindo. ¿Todo eso lo hiciste tú? Sí, todo esto. Wow, pero yo creo que esto está como que muy grande, ¿eh? ¿Y esto para qué? Para la cita. Uh, buenísimo, güey. Buenísima. Esto es perfecto para subirlo a las historias de Instagram diciendo, me encantó mi primera cita, qué bonito. Eres más bonita que una grosa, o sea, algo así súper bonito y para que Sony vea la historia. Ah, dale pues. Exactamente. Tú tienes que estar pendiente que las cámaras sigan grabando. Ok, perfecto. Listo. Listo, dale. ¿Están listas? Hola. Se puede ver perfecto. Ahora vamos a subir las historias, ¿viste? Bueno, ya quiero ver la cara de Sony y ver cómo reacciona. ¿Cómo se pone? ¿Cuál es la típica foto que se toman dos personas que están saliendo? La de las manos. Sí, pero que no se te vea esto porque no. Ah, sí, Sony después se da cuenta. O sea, la idea es que Sony no se dé cuenta todavía de que es su hermana, ¿entiendes? Si le ven las pulseras, obvio. Ya, de una, la reconozco. ¡Es hora de empezar! Son muy lindos. ¿Ahí, Demi? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Estoy nervioso, güey. Listo, no creo que eso ni sea garganta, que es muy malo. Ahora vamos a hacer una con una rosa, algo así. ¿Qué te parece? ¡Gran idea! ¡Chica, Demi! ¿Ya subió una foto de la chica? ¿Qué? Mira, mira, pues no se le ve nada, pero... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que es una bromita que nos está haciendo con Lila. Esa no es la mano de Lila. No, es verdad. Esa mano no tiene uñas. No, esa mano está muy chiquitica. Lila tiene tremendas uñas. Sí, yo creo que es otra chica. No sé. Pero la verdad es que no sabemos que se va a pasar algo entre nosotros. De Lila. Entonces, pues sí, se está dando otra oportunidad en el amor. Eso sí, me gusta. Ya la quiero conocer. Pero yo quiero... Yo soy Tim GranLila. Yo soy Tim con el que tú quieras estar. Mientras tanto... ¿Cómo te está viendo la foto? No, Yami, ya sé. Tú tómanos una foto que yo como que la esté abrazando, pero que no se le ve el cabello porque él sí se va a ver que es él. Y que como que le estoy dando una rosa. Ok, perfecto. ¿Le importaría tomarnos una foto? Uno, dos, tres. ¿Qué tal, Yami? ¿Qué tal? Bien. Oh, buenísimo. Esa me gustó. Sí. ¿Ahorita grabamos ese TikTok? Sí. Esperen, subí otra foto. Ay, no. Mira esto, Poli. Están abrazados. No, se pasaron. Esa mano no tiene uñas largas. Es que es muy... Lajita. ¿Y se ve bajita? Sí. No se ve tan alta. No, ¿quién será? No quiero saber. No, no tiene cara que debo andar rojo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sabes que subió ahorita la historia, ¿no? Sí. Ya la vio. ¿Y no te dijo nada? Es que ¿por qué voy a decir algo? Bueno, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces vamos rápido al parque. Antes de que sea de noche, ¿no? Sí, vamos rápido, güey. 15 minutos más tarde. Y quiero subir una historia hablando diciendo... La vida te da oportunidades, es muy inesperada, las casualidades. Tú sabes toda esa cosa, ¿no? De amor, de amor. Sí, exacto. Entonces eso es lo que hemos... Muy enamorado. Entonces, ¿vamos? Ok, dale. Yo las estoy subiendo de una vez, ¿eh? Pendiente y a mí que no se apaguen las cámaras. Ok. La vida es muy extraña, chicos. O sea, hay veces que sientes que no va a funcionar, que no lo vas a lograr. Y de la nada llega alguien y te ayuda. Y ahí lo ves todo. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Listo, güey. Nada más hay que esperar un ratico y nos vamos al apartamento de las coloridas. Y mientras tanto, podemos quedarnos aquí escuchando un chiste mío. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No quiero más. Tú tampoco, escuchen esto. Ya no más, por favor. Escuchen esto. ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Cómo se llama el lugar donde viven los Minions? No sé. Condominions. ¿Algunos centímetros más tarde? No puedo tener opinión, todo es más. Es cierto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Digo, eso está súper mal. ¿Quién? ¿Puedo encontrarle mal? No, creo que alguien está en España. ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién? Hola, ¿cómo estás? Hola, mamá. Ella dice. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te viste a ver. Y si te quiero que la conozco. Sí, yo también. Claro que sí. ¿No me hace más piscos antes? No. ¿No? ¿No? ¿Y qué más? ¿Cómo le fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sospechoso, ¿no les parece? ¿Y van a comer más? No, no. ¿No? No, ahorita pedimos un delivery. ¿Y si no comieron, qué estaban haciendo? Así, entonces fuimos al parque, tomamos vino. ¿Y qué está ahorita ahí? Sí, yo estoy viendo American Horror Story, es una de mis series súper favorables. ¿A ver, Lelita? ¿Sí? Sí, a mí también. ¿Cuál es el tiempo de la pobre? ¿Qué? Y Lili y Soni, no. Lila está toda en la peluquera. ¡Soni! ¡Soni! Sí, ven para que coloquen a la mamá de Nando, sí. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué más que haces acá? Nada, vine con Nando. ¿Cómo así? Ahí ya hay otra chica con el top tenis. Ay, no. Y estamos saliendo. ¿Se conocen? Ella es mi hermana, Poli. ¡Sí! ¡No puede ser verdad! ¿Los sabías? ¿Cómo así, Nando? ¿En serio es tu hermana? No, es que sales con mi hermana, mi hermana de sangre, o sea, no nos besamos así, Juanita. ¿Por qué no me hubieran hecho nada? Es que no sabía cómo decirte, pero ya, ya. No, espera, 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 yo quiero saber ustedes cómo se conocían. Sí. Sí, Nando. Ay, pero o sea, empezamos a hablar por Instagram y eso, y tenemos ya como dos meses allí. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Isma, Nando no es un chico para ti, él es un poco mujeriego, ¿no? No voy. ¿Se ha deportado súper bien conmigo? Nando, ya no es chiquita, ella es chiquita. Ella es súper chiquita. Soy impresa que no hay 18 o 19. ¿Y por qué dicen que yo soy mujeriego si yo no soy así? Claro que sí. Nando, tú ni siquiera has solucionado a Lely, ya estás acá con Isabel hace dos meses. ¿Pero qué tengo que solucionar yo? No entiendo qué dicen. O sea, yo no entiendo lo de Lila, no entiendo lo de la otra muchacha, yo la verdad no entiendo. O sea, ¿qué haces con ella? O sea, ella y yo tenemos dos meses saliendo y todo ha estado bien. O sea, la verdad no entiendo por qué me miente mi mamá, ¿sabes? Sí, todavía no he hablado con ella, pero pues quería contarte súper a ti. ¿Sabía que usted ocultaba algo? O sea, fue algo bueno. Nando, ¿cómo haces? Bueno, es como si yo fuera a reconocer a tus hermanos y te dijera dos meses después. No puedo creerlo. No, Nando, espera. ¿Cómo haces que la cogí de la mano para dónde la llevas? Ay, ella ya es grande. No, ella se siente incómodo. Ella ya es grande. Ciertamente es grande. Ella ya es grande. Ella es grande. Ella es una niña. Ya es grande. Nando, ¿tú cuántos años tienes? La escucha. 24. Tiene 18 y lleva 6 años. Escucha, escucha. No, porque es como si estaba quedando con tu hermana de edad. No, no. Vamos a hacer esta comparación. No seas loca. ¡Alto ahí, loca! Bueno, la verdad sí me parece súper feo, Nando, que tú vengas y sacas con la hermana de Sonny y ni siquiera digas nada. No nos entendemos de eso hasta ahorita. Yo no sabía. Yo no estoy de acuerdo con esta relación. Ni siquiera si es una relación porque con Nando no se sabe. Tienes razón. No, ven si quieren más. Cris. No. Tranquila, tranquila. Tranquila. Tranquila, hija. ¿Por qué la abraza es así? Es una niña, Nando. Es una niña. Tienes que aceptar que... No, es una niña. Ya pueden tomar sus decisiones. Pues sí, Nando se acepta. O sea, ¿cómo nos va a afectar a los tres? ¿Cuál es tres? No. Muy lindo, Pepe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Espera, ¿por qué no va bien? Es una broma. Es una broma. ¿Qué? ¿El embarazo o qué? No, no, la embarazo. ¿Y la relación? No, no, no. No, 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 no. Suéltalo. Suéltalo. No, ya no. ¡Yo siguen! ¡Yo siguen! Fue unos latitos con Yamil, pues. Tengo una palpitación y todo. No, ya te pasó. No, nada. ¿Cómo te vas a hacer eso? Fui a salir con una de tus hermanas y te lo voy a pintar. ¡Quiero ventana! No sabía que Sony tenía hermanas, güey. Tengo dos hermanas y son chiquitas. Cuando yo me enteré que tenía hermanas, yo dije, no, toca. No. ¿Tus bromas están mejorando mucho? Bueno, Isa, me gustó mucho ser tu novio durante dos horas. A mí también. Miren, hablando de ser novio por tantas horas, estamos esperando todavía el 24 horas siendo novio de Nalila. Ah, sí. Mira, mira, Nando. Si este video... Es que se me había olvidado. No, 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 no. No, no digas si esto va. Si este video llega a 300.000 likes, Nando va a pasar 24 horas siendo novio de Nalila. ¡Pero! Tiene que pedirle que sea su novia como trombo a Nalila. Con más cena romántica y flores y chocolate. ¡Eso! ¡Y todo el show! ¡Viva Nalila jamás! Este es el trato. Si este video llega a 300.000 likes, le voy a pedir que sea mi novia. Pasar 24 horas siendo novio de Nalila. ¡Eso! Con besos. Y lo voy a subir esta semana. Por favor, tené muchos likes. ¿Alguien debería decirle a Nalila que esto es una hora amarilla? ¡No! ¡No! 9 9 9 10 11 16